Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Y muchas son las creencias que se tienen desde tiempos ancestrales para poder encontrar el equilibrio o la conexión a nivel espiritual. Y una de ellas, y la más ocurrida por muchas religiones, es la oración, el rezar o el meditar, lo cual se cree que causa grandes beneficios a nivel espiritual. Pero también está comprobado por la ciencia que puede traer grandes beneficios a nivel salud o a nivel físico, ya que la oración disminuye la ansiedad. También ayuda a desaparecer la depresión, alivia el dolor, la reducción de los problemas cardíacos y los derrames cerebrales. Así que el orar, el meditar o el rezar siempre va a ser de beneficio para quien lo practique. ¿Verdad, Omito? Usted tiene la última palabra.